Música Los estudiantes de la Universidad Surcolombiana eligieron a su representante ante el Consejo Superior Universitario Dani Lorena Giraldo y Sebastián Repiso fueron los elegidos para ocupar este cargo representativo Música El balance es bastante positivo, hace más de 10 años no se presentaba la cantidad de votación que se presentó para esta oportunidad Participaron alrededor de 4.832 estudiantes, que eso equivale al 49% del censo electoral de los habilitados para votar Música Los resultados fueron los siguientes, la plancha número 1 sacó 1.399 votos, la plancha número 6 sacó 1.287 Y la plancha número 2 sacó 1.076 votos, estas fueron las 3 votaciones más altas Y esperamos que el representante de los estudiantes ante el superior cumpla con las expectativas Y que en los próximos comicios se pueda seguir realizando un buen trabajo desde la organización electoral Música No es oficial, pero sin embargo la diferencia fue bastante grande, fueron 90 votos Entonces no creo que se modifique, sin embargo no es oficial El reconteo se va a realizar el día lunes a las 4 de la tarde en la oficina de Egresados Posterior a ello se enviará esta acta de reconteo al Consejo Superior y a la Secretaría General Y ellos posteriormente en sesión ordinaria del superior posesionarán al nuevo representante Música 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 Música